Mi nombre es Julián Ricardo Rodríguez Soto, espinaluno de nacimiento, formado en administración de empresas y especialista en gerencia de mercadeo desde el año 2007, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y es gracias a esa institución que he logrado cumplir desde la región con mi sueño de ser profesional. A través de ese proceso formativo he logrado aportar desde el territorio y conservando mi idiosincrasia en todo lo que tiene que ver con la región, desde la educación, desde la parte social y desde la parte academia, lo cual me permite decir que la presencia de la Universidad Cooperativa de Colombia para muchos en la región y para mí especialmente ha impactado positivamente en mi calidad de vida, en mi desarrollo profesional y por eso es importante que sigamos creyendo en este proyecto educativo, que continuemos avanzando y que como egresados nos sintamos orgullosos de tener una institución de tan alto nivel en esta región. Gracias a esta institución, gracias a sus directivas y gracias a todo lo que han hecho porque siempre han continuado transformándose y avanzando para llevar lo mejor de la institución y lo mejor del proceso formativo aquí en el Espinal. Gracias Esta es Universidad Cooperativa de Colombia, una universidad de todo un país.